Son las 4 y 23 de la tarde del martes 7 de febrero y los ambulantes, entre ellos un grupo de discapacitados que hasta un día antes habían invadido precariamente en las calles contiguas al Ministerio Público. El RENIEC y el Mercado Central intentan ingresar a la fuerza a la zona que imaginariamente han establecido como su puesto de trabajo real. No pueden hacerlo, la policía y los serenos se los impiden. En medio de la trifulca cae una mujer en silla de ruedas. Ella es la recordada niña símbolo de la segunda teletón. Le rogamos a la señora Susana Villarra, ella me conoce, yo soy de derecho que huanca símbolo de la segunda teletón. Una vez conversamos dijo que iba a respetar la convención de las personas con discapacidad, de las personas vulnerables, acá no está nuestra ley, que iba a conversar con nosotros para poder apoyar, que esta es la única manera que tenemos de trabajar. Este grupo de discapacitados reclama su derecho a trabajar en las calles y en su defensa exhiben un permiso provisional que la saliente gestión de Luis Castañeda expidió oportunamente 24 horas antes de terminar su mandato. Una verdadera bomba de tiempo. Así, la actual gestión de Susana Villarra intentaba recuperar el centro histórico, restableciendo el principio de autoridad a través del plan de ordenamiento del comercio ambulatorio. Esta gestión no se victimiza, ya habla con la verdad. Un día antes, es decir, el 30 de diciembre se entregaron 16 autorizaciones de ampliación de permiso para organizaciones de comerciantes. Y eso lo dice claramente los papeles firmados por la subgerencia de desarrollo empresarial. ¿De la gestión anterior? De la gestión de Castañeda. ¿Se amparan en unas licencias dadas en su gestión? No, 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 eso no es cierto. Normalmente se dan, por ejemplo, en polvos azules en algunos sitios y tienen un carácter temporal. Pero ¿cómo es si en enero no había? En total son 7.000 ambulantes los que literalmente han tomado por asalto en las calles del centro de Lima, aprovechando el cambio de gestión municipal. 5.000 no tienen ninguna autorización para circular y mucho menos para expender sus mercaderías. Solo son 2.000 los que cuentan con una autorización provisional heredada por la anterior gestión. Pero para que usted tenga idea del problema real que se está gestando en el centro de Lima y que amenaza con regresar a tiempos pasados que ya creíamos haber superado, veamos estas imágenes que corresponden a dos días antes del operativo municipal. Así lucía, por ejemplo, el Girón Ayacucho, en donde se ubica la Fiscalía de la Nación, y así el Girón Cusco que colinda con el Renier. Un caudal humano con precarios kioscos había penetrado esta zona llamada Intangible. Las calles estaban impregnadas de ese inconfundible olor a naranja, a choclos, pero también a basura y a orines. Uno se desplaza con la sensación de inseguridad, acechándolo en cada esquina. Así estaba este cruce de avenidas hasta el lunes pasado, y así es como luce hoy en día, libre de ambulantes después del operativo. Este es el mejor ejemplo de cómo se han recuperado las calles para la ciudad. El domingo pasado acá habían más de 400 ambulantes que habían tomado la vía pública. Hoy las calles están liberadas. Y sobre todo, esto dice claramente que la ordenanza 062 no puede haber comercio en zonas circundantes a lugares públicos, por ejemplo, el Ministerio Público y la RENIEC. La policía y el serenazgo no pueden abandonar esta zona porque simplemente los ambulantes amenazan con regresar. De los 7.000 ambulantes solo han sido retirados 230, una minúscula proporción si se tiene en cuenta el universo total. Pero la actual gestión está decidida firmemente en erradicarlos progresivamente. Ahora los ambulantes se han retirado algunas cuadras y otros se han replegado estratégicamente, según ellos, en espera de que culminen los operativos. Nadie puede lotizar la vía pública, nadie puede parcelar una calle. Los dirigentes que están cometiendo eso y que están cobrando cupos tienen que ser sancionados. Hoy la gestión de Luis Castañeda Alosio ha acusado a la actual administración de Susana Villarán de abrirle las puertas del centro de Lima a los ambulantes. La inacción que se da a partir del 1º de enero de la nueva gestión hace que la gente vea que la solución de su problema social no es atendida por la municipalidad y comienzan a impedir las calles. Eso es, digamos, hasta cierto punto tradicional en todos los cambios de gestión. Pero cuando la gestión no actúa, cuando la gestión no lo llama a renovarle los permisos a los autorizados, entonces la gente tiene la sensación de que hay un desgobierno. Pero en respuesta, la gente de Villarán ha mostrado documentos fechados el 30 de diciembre del año pasado, antes de que tomara el cargo la nueva administración, en los que la subgerenta Eliur Meneta les renueva la autorización a varias organizaciones de ambulantes para que desarrollen sus actividades en la vía pública. Nosotros identificamos el 30 de diciembre permiso de ampliación para 16 nuevas asociaciones que les daba plazos o extendía el plazo por dos meses, por tres meses, cuando podía simplemente no dar esas autorizaciones para que esta persona la evalúe o ver las condiciones de negar si no cumplían con el permiso. Mientras Luis Castañeda era alcalde de Lima, se creó un programa llamado Capitalizando, que permite que grupos de discapacitados, personas de la tercera edad y madres solteras puedan tener un negocio ambulante. El programa Capitalizando lo hemos dejado con 909 comerciantes ambulantes y 33 asociaciones. Además de este programa Capitalizando, existían dos programas más creados durante la gestión de Alberto Andrade, llamado Te Quiero, Te Cuido, y la red turística que solo otorgó licencia a 300 ambulantes para dedicarse a la venta de periódicos, emolientes y servicio de lustrabotas que iban acorde al carácter turístico que quería imprimirle a Lima. Pero hoy en día son 2.000 ambulantes los que cuentan con un permiso irregular otorgado por la gestión de Luis Castañeda, entre los que se encuentran varias asociaciones de discapacitados y si a esto le sumamos los 5.000 más que han aparecido en los últimos meses, esta situación amenaza con ser un auténtico tsunami. No les dejamos ninguna bomba de tiempo, nosotros actuamos a lo que la propia legislación municipal, el reglamento del programa Capitalizando, repito, resolución de gerencia 068 de julio del 2009, indica a las organizaciones se les evalúa trimestralmente y se les renueva si cumplen los requisitos. Las calles son para la ciudad, las calles son para el libre desenvolvimiento del tránsito y las actividades de los ciudadanos, no para el comercio ambulatorio. Lo cierto es que nadie quiere que la ciudad de Lima se vea invadida por ambulantes, nadie quiere que regrese el fantasma de los años 90, cuando las calles del centro de Lima lucían así, tomadas por la delincuencia y el comercio ambulatorio irregular, cuando primeras horas de la mañana los ambulantes con una tiza en mano delimitaban su espacio de trabajo frente a su competencia, tiempos en los que era imposible caminar por la avenida Bancay, una suerte de feria mercachifle en donde había emergido todo tipo de negocio, desde restaurantes al paso de dudosa calidad, relojeros bambas, turbios jugos de fruta y hasta cocinas de segunda mano se vendían en plena vía pública. Esa era la Lima de antaño, la ciudad rociada por los orines, el smog y los desperdicios. Deambulantes que al ras del suelo aumentaban indiscriminadamente hasta llegar a las 18.000. ¿Cómo olvidar el Girón Lampa? Probablemente la ferretería ambulante más grande del mundo, en donde se ofrecía tal cantidad de luces que fácilmente se podía iluminar todo un pueblo y en donde uno podía encontrar material suficiente para construir una casa. Lima, la horrible, descrita por Salazar Bondi allá por el año 1964, quedaba minimizada frente en la realidad de los años 90. Hasta que el entonces electo alcalde Alberto Andrade decidió comprarse el lío y entre 1996 y 1997 emprendió en solitario una tarea titánica de desalojo de ambulantes, mientras el entonces presidente Alberto Fujimori, pasivo, observaba y esquivaba su apoyo a quien consideraba su probable competencia. Es innegable que Alberto Andrade devolvió a Lima los espacios públicos que durante décadas permanecieron abandonados a su suerte, restauró plazas y parques y reubicó a los ambulantes que antes estaban en las calles, en lo que hoy se conoce como polvos azules y otras zonas comerciales del centro de Lima. Ese ejemplo también fue seguido en parte por Castañeda, con la remodelación de la Feria Las Malvinas en donde hoy exambulantes tienen un puesto fijo. Pero volviendo al momento actual, hay 7.000 ambulantes que hoy en día pululan por el centro de Lima, un problema muy serio que no solo amenaza la seguridad ciudadana, la salud pública, sino que representa también una competencia desleal para quienes han pasado a la formalidad. Por ejemplo, yo vendo esta cartera a 15 soles, porque tengo que pagar impuestos, la competencia que más lo venden a 8 soles, 7 soles. El ambulante que se pone en la puerta de su negocio. El ambulante que se pone en la vía pública. Pero en el comercio ambulatorio se esconden turbios negocios. Tengo entendido que hay muchos comerciantes que son minimálidos, tienen varias tiendas, o sea, ellos son como se dice, empresarios que contratan trabajadores, ponen un punto de venta por acá, por allá, ¿no? Si bien el comercio ambulatorio representa un problema social que debe ser atendido, como es el caso de los discapacitados que buscan en la informalidad una oportunidad de trabajo, hay dirigentes que aprovechándose de su imagen de debilidad, trafican con los puestos y hasta cobran cupos a quienes pretenden ingresar a su asociación. Son a ellos a los que la actual administración se ha comprometido a erradicar. Bueno, hay alguna información de personas inescrupulosas que están lucrando con algunos socios. Esa información va a ser documentada y va a ser presentada y esperemos que sea el grupo muy reducido porque sería lamentable que la dirigencia, en vez de beneficiar al colectivo, esté beneficiando individualmente. Y no se trata de una acusación infundada. Por ejemplo, casi todos los ambulantes de comida que entrevistamos y que atendían los kioscos no eran los propietarios, sino más bien los empleados de otros. Por ejemplo, ¿usted hace cuánto trabaja aquí? Yo recién le estoy apoyando a una amiga, le estoy apoyando a una amiga que está en la municipalidad. ¿Hace cuánto tiene en este puesto aquí ubicado? Recién un año, señorita, un año. ¿Siempre en esta zona? ¿Y cuánto gana por día, por ejemplo? No, hoy día solamente le estoy apoyando por hoy día, de mí mi sitio es allá en la Renier. O sea, yo le apoyo a mi hermana y es compañera de mi hermana, de su asociación. Bueno, yo no sé, la dueña es simplemente una trabajadora. ¿Dueño a quién le pertenece? Un capacitado. ¿Un capacitado? Sí, en silla de ruedas. ¿Y qué hace? ¿Te contrata a ti? Claro, yo a base de semetra y trabajo nada más para él. Sí, he hecho medio para ella. ¿Quién le pertenece? No sé, la señora sabe. ¿Cuánto te pagan a ti, por ejemplo, por día? 25. ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos jugos de naranja vendes al día? 150 vasos. A cada uno le pagan entre 15 y 25 soles por día y venden entre 350 y 400 soles diarios, un negocio rentable que ha generado el subempleo y el tráfico de puestos ambulatorios, pues en un mes las ventas pueden superar fácilmente los 10.000 soles. El viernes por la tarde, la alcaldesa Susana Villarán llegó a un acuerdo con el grupo de discapacitados que cuentan con permiso provisional. Reconocen la existencia de zonas rígidas y que en aquellas que por excepción se permite el comercio ambulatorio, eso lo deja claramente establecido en la ordenanza 062. Por ejemplo, no se permite que se preparen alimentos en esas zonas. Entonces hay que hacer cambio de giro. Sobre los 5.000 restantes que no tienen permiso serán retirados progresivamente de las calles. La prioridad en este momento es recuperar las calles de Lima y erradicar la antigua costumbre de invadir el bien público. Todo lo avanzado en términos de orden y de crecimiento turístico podrían literalmente venirse abajo. La actual administración termina cediendo, cosa que a juzgar por los hechos no sucederá. No, 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 no.